En Coahuila, premiamos a los cumplidos. Del 1 al 29 de diciembre, paga tus adeudos de control vehicular con promoción en recargos de un solo peso. Entra a pagafacil.go.mx. Más información al 070 o en el Facebook de la Administración Fiscal. Estando al corriente, recibes casi un 20% de descuento en tu control vehicular 2021 y participas en sorpresas a inicio de año. Con contribuyentes cumplidos, fuerte Coahuila es.